Con entusiasmo y alegría celebramos la presencia de todas y todos en este homenaje convocado por las más diversas organizaciones sociales, estudiantiles y medios de prensa democráticos y organizado en forma autogestionada, como se estila ahora, y solidaria. Estamos aquí esta noche para abrir de nuevo las páginas de Ducha y Esperanza de Punto Final y al mismo tiempo vamos a reconocer la trayectoria de su director Manuel Calienses Donoza. Esta actividad iba a ser transmitida por el streaming, pero no pudimos afinar porque no había señalado. De manera que vamos a pasar a ver el premio al periodismo en Derechos Humanos y Memoria que acaba de recibir Manuel Cintrónica. Estamos felices de contarles que en la previa de este acto, el lunes 10, día de los 70, años de la Declaración de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas de Chile entregó el premio a la trayectoria a Manuel Calienses. Asistió también este acto, el acto comisionado en las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Chile. La discusión entregada a Calienses justamente por nuestra amiga y compañera Oriana Zorrilla, presidenta metropolitana de Nuestra Omen de los Periodistas, fue acordada en forma unánime por el jurado que valoró la impecable trayectoria de Calienses a lo largo de sus más de 60 años de ejercicio del periodismo. En la ceremonia se honró su compromiso con los derechos de los trabajadores y el pueblo. Primero fue la prensa sindical de COPEC, donde a los 15 años fundó el sindicato y organizó la primera huelga. En esos tiempos fue secretario del Tribunal de Ublés, entonces dirigente de la CUR, y le picó el bicho del periodismo, convirtiéndose más tarde en corresponsal viajero de la radio Nuevo Mundo. También Calienses se creció en las redes portales y Yucay. Se desempeñó un tiempo en el siglo y posteriormente fue redactor y presidente del sindicato de los castinos Última Hora, Noticias de Última Hora, se llamaba, hasta el golpe cívico-militar. Muy importante en su vida fue su estadía en Venezuela, donde trabajó a comienzos de los años 60 en el diario El Nacional, de esa época, obviamente. En la última hora se hizo amigo del periodista Mario Díaz Barrientos, con el que emprendió la tarea a la que dedicó en adelante toda su energía. La segunda salida del periodista es obligatoria porque se refiere a Venezuela. El compañero embajador nos ha entregado un saludo que viene de allá y ese es el que va a tener el honor de ser leído. Les pedimos a los demás que nos expusen, pero Manuel va a recibir todos los saludos. Hay una cartella especial, hermosa, preparada para él. Así escribe don Jorge Abraza, el canciller de Caracas, el 4 de diciembre, pero la carta nos la entregó el embajador recién. Bueno, querido Manuel, dice el canciller Abraza, dedicar con las palabras es más, mucho más que un motivo de orgullo y de hermandad. Para ti, para tu entrañable familia y para los millones que por tantos años hemos visto el sentido en tu persona, palabra y acción, la imagen señala de un ser humano, para quien el culto a valores elevados, como la igualdad, la justicia y la verdad, son el paz de la vida. Tu palabra de auténtica e inalterable vocación libertaria y revolucionaria es escuela y así lo ha sido el provecho de esta Latinoamérica nuestra que día a día resiste y se multiplica en hombres y mujeres que, como tú, enaltecen el gentilicio de la honestidad, la entrega y el sacrificio en defensa de los pueblos maltratados. Vaya este reconocimiento, admirado amigo, que desde nuestra patria bolivariana y alentista te dedicamos, agradeciendo además vuestra plena manifestación y conciencia latinoamericanista. Así me lo ha transmitido el señor presidente Nicolás Maduro y de la misma forma, con el afecto y respeto de siempre, te lo refrendo. Caracas, 4 de diciembre de 2018, Jorge Arreaza, Canciller. Le vamos a pedir que lo haga Carlos Torres a nombre del equipo y del equipo de Ánimo de la Junta Final y de los organizadores y también que nos compartan este gesto, mi vecina y lo discucamó. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 brillantes. Es una vergüenza de los otros. Por último, una felicitación al equipo organizador de este acto. Han desplegado un trabajo excelente, admirable, con una disciplina que ya hubiésemos querido tenerla en los pasados. Lástima que la unidad y el Espíritu del Fugio que hoy tenemos, hubo el Papa en que costara encontrarla. Pero bueno, hoy lo tenemos y hay que confiar en eso. Muchas gracias, repito, y nos seguiremos viendo, supongo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Trabajadores al poder! ¡Trabajadores al poder! Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen la ventana. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. ¡Trabajadores al poder! ¡Trabajadores al poder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!